Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo realizar el análisis vertical de un estado de situación financiera. Aquí tenemos un estado de situación financiera del año 2020 y del año 2021 que corresponde lógicamente a las partidas de activo y también del pasivo y patrimonio. Recordemos que el análisis vertical se hace por cada uno de los años de forma independiente. Así que aquí vamos a insertar unas columnas para poder realizar el análisis vertical correspondiente. Podemos indicar aquí, para estos años, análisis vertical. Y ya tenemos ahí para cada uno de los años. Aquí para poder movilizarme voy a fijarlo aquí en vista, inmovilizar. Y ahora sí nos podemos movilizar sin el mayor inconveniente. Recordemos aquí que el total activo, así como también el total pasivo y patrimonio son las partidas que tienen el 100%. De esta forma generamos un balance entre activo, pasivo y patrimonio. El resto de partidas son de forma proporcional al importe total. Entonces, para poder sacar cuál es el valor de cada una de estas subpartidas, podemos indicar lo siguiente. Si el total activo, vamos a indicar aquí, el total corresponde al 100%. Entonces, el subtotal tendrá un x%. Entonces podemos decir lo siguiente, que x es igual, hacemos una línea de división, va a ser igual al subtotal. Subtotal por el 100% dividido entre el importe total. Total en porcentaje. Entonces aquí podemos apreciar que la parte de los porcentajes se va y simplemente nos quedaría subtotal entre el importe total. Bien, entonces, entendido esa parte, vamos a realizar nuestro análisis vertical. Aquí el importe total es 100%. Vamos a cambiar, ayudarnos aquí, porcentaje, 100%. Y a partir de este 100% indicamos lo siguiente. La fórmula nos indicaba que debemos de hacer la división del subtotal entre el importe total. Presionamos un Enter, cambiamos a porcentaje y podemos ver que representa el efectivo y equivalente de efectivo el 11% del 11% del total de los activos para el año 2020. Ahora sí, podemos arrastrar nuestra fórmula, pero sin antes fijar cuál es la celda fija. En este caso, corresponde al total activo. Está en la C32. Si estás en computadora, puedes presionar F4. Si estás en laptop, presiona SHIP F4. Y ahí ya tenemos fijado nuestra fórmula. Arrastramos. Y aquí podemos apreciar que las cuentas por cobrar representan el 53% del total de los activos. Para que no nos salga importe 0 aquí donde no hay número, podemos hacer lo siguiente. A esta fórmula inicial le decimos igual si. Igual si este importe es mayor a 0. Vamos a indicar así, mayor a 0. Entonces, que me realice la división. Caso contrario, vacío. Cerramos paréntesis. Y ya tenemos nuestro porcentaje. Ahora sí podemos arrastrar sin problemas hasta la parte final. Y como puedes ver, ya tenemos los porcentajes. Lo importante de esto no es determinar o sacar de forma rápida los porcentajes. Sino analizar qué significa, qué representa cada uno de esos porcentajes en el análisis vertical. Y aquí, como indicaba, se puede apreciar, por ejemplo, que las cuentas por cobrar en el año 2021 representan el 53% del total de los activos. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra fórmula, copiamos, pegamos aquí, pero siempre tenemos que validar cómo se está haciendo la división. La fórmula nos indica subtotal entre el importe total, pero en este caso del año 2021. Y aquí podemos cambiar la columna C por la columna E. Y ahí lo tenemos. Simplemente actualizamos nuestra fórmula y ya tenemos ahí el 100%. Lo mismo repetimos el procedimiento para los pasivos y patrimonios. Siempre validando nuestra fórmula. Aquí corresponde a la columna J. Y finalizamos con el año 2021 del pasivo y patrimonio que corresponde a la columna L. Y como puedes ver, ya tenemos el análisis vertical del año 2020 y 2021 de un estado de situación financiera. Importante, considera los activos como 100% al igual que el pasivo y patrimonio en un 100%. Bien, entonces aquí podemos apreciar que el activo corriente más el activo no corriente deben sumar el total activo, que en este caso es el 100%. Activo corriente, 65%, activo no corriente, 35%. Por lo tanto, 65 más 35, ahí está distribuido el 100%. Igual para el año 2021, 61 más 39 nos da el 100%. Igual aquí en esta parte que corresponde al pasivo y patrimonio, podemos ver que el pasivo, total pasivo representa el 66%. El total patrimonio representa el 34%. Por lo tanto, la suma de estos dos importes nos da el 100%. Igual para el año 2021, donde hay una pequeña variación, como se puede apreciar, de 66% a 60% para el pasivo no corriente y a nivel de total pasivo representa un 60% y 40% que corresponde al patrimonio. Por lo tanto, la suma de estos dos importes, total pasivo más total patrimonio, tenemos el 100%. Es decir, cuánto representa, de forma porcentual o de forma proporcional, cada una de las partidas respecto al 100% que corresponde al total activo o al total pasivo y patrimonio. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. No olviden dejar sus consultas, sus comentarios en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos, seas tú el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente video.